Hola amigos de Joutu les voy a enseñar a descargar juegos de Play 1, Nintendo, Super Nintendo y otros. La página se llama Treeroms el link de la página se los dejo en la descripción del vídeo. Le damos clic en el juego que quieran y luego descargar. Treeroms el link de la página se los dejo en la descripción del vídeo. Recuerden amigos, like, y suscribanse, no cuesta nada.